Muy buenos días amados, escuchas, un saludo para todos ustedes y bueno hoy tenemos un poco de reflexión sobre la educación de los hijos, esa educación que hoy se requiere tanto en los hogares para un buen funcionamiento en el hogar y tener paz en el hogar. Hoy en día que las mujeres trabajan, la mayoría, muchas madres solteras o parejas que pues trabajan los dos porque no alcanza lo económico y quedan un poco a descubrir todos los hijos, un poco descuidados. Entonces de repente con el estrés del trabajo o la presión de la responsabilidad nos olvidamos de repente de los sentimientos del niño. Es muy importante hablar con ellos aunque tenga dos años, un año, tres años, cinco años. Es muy importante hablar con él porque el niño se siente rechazado, el niño se siente abandonado. Cuando la mujer trabaja, aunque le dé besito, aunque la abrace y digan, nos vemos y todo, necesita el niño un poco más de atención. Muchas veces se dan en rebeldía, en enojo, en aventar las cosas, en portarse mal, hacerle arrinches. Pero es que como el niño no capta la situación, él no entiende que hay que pagar la renta, él no entiende que hay que traer alimento a la casa, él solamente entiende que quiere a su mamá, a su papá y comer y dormir. Entonces es importante hablar con el niño, si sobre todo si lo deja con un familiar, en la guardería o algo, muy importante hablar con él, darle instrucciones a las personas que lo van a cuidar, cómo atenderlo, qué es lo que hay que hacer, cualquier cosa que la llamen, estar al pendiente, dentro de lo posible, ¿verdad? Porque todos los trabajos les permiten estar al pendiente de ciertas cosas. Pero es importante que hable con el niño, con la hija y explicarle, mira, tengo que trabajar, tengo que salir, te va a cuidar, esta hermosa persona te va a tener bien, yo cuando venga salimos a hacer esto, aquello, explicarle al niño, porque él entiende, tal vez los conceptos usted piense que no lo va a entender, pero sí lo va a entender. Es muy importante tomar atención, que el niño se sienta aceptado y sobre todo en una buena formación, porque eso le va a servir mucho el día de mañana. Abre con sus hijos, explíqueles, atiendalos del afecto, atención, para que entonces crezca con esa seguridad de que papá y mamá los aman. Dios nos bendiga, tenga un siguiente día.